Yo lo trabajé como si hubiese sido una semana con Carlos, lo que hice hincapié en mejorar con la pelota, en la tenencia de pelota y bueno, creo que en algunos pasajes del partido lo logramos y ahí fue donde pudimos sacar la diferencia. No, no, yo todavía no sé, ya te digo, yo esta semana la trabajé como siguiendo, como perteneciendo todavía al cuerpo técnico de Carlos a partir de mañana será otra historia, oficialmente no hay nada, así que bueno, esperaré. Yo ya me tocó otra vez estar en esta situación y vuelvo a reiterar lo mismo, lo que mejor sea para Chacarita, lo que decidan no hay ningún problema. Ojalá, ojalá se cumpla, lo que pasa es que en esto del fútbol hay mucha sorpresa en esto y Chacarita está en un momento muy especial. Por ahí hoy decís algo concreto y oficialmente no hay nada, oficialmente no hay nada, porque yo por ejemplo me imagino así, cuando el presidente de Chacarita me diga que soy el técnico, me confirme 100% que voy a ser el técnico, ahí recién voy a salir a decir, pero si ahora digo y después no soy, entendés, el fútbol es un poquito así que trae sorpresas y quiero respetar eso, o sea, no me quiero adelantar a algo que todavía oficialmente no se hizo oficial, digamos. O sea, es más una pregunta para el presidente que para mí, me explico, yo te voy a decir, sí, tengo todas las ganas, estoy en un momento bárbaro, pero creo que tenemos que respetar eso, que se haga oficial de parte de la dirigencia, digamos. No, me tomó de sorpresa en el sentido que él había comentado ciertas cositas, pero bueno, nunca pensé que iba a ser así tan abrupta. Yo hasta el último minuto que estuve con él, siempre le dije que se tenía que quedar, que este año que habíamos pasado habíamos hecho muchas cosas buenas, que él había hecho muchas cosas buenas y que de eso teníamos que sacar lo positivo y encarar estos seis meses junto con la dirigencia para dentro de la posibilidad del club. No te digo que él tenga revancha, no, de seguir estos seis meses con la posibilidad que hay de cuatro ascensos, ¿no? Pero bueno, después ya pasó por él. Yo me encontré hace dos días con que llegué al vestuario y ya no venía, eso sí, me tomó por sorpresa y tener que agarrar las riendas del equipo, por ahí sin una carpeta que él me hubiese mandado para... Me explico, ¿no? Llegué, si había una carpeta, mirá, hace esto, no, no había nada. Y bueno, me tuve que hacer cargo para lo que fue el partido de hoy. Mi experiencia como técnico, la mayor experiencia que tuve hasta ahora fue en Villadalmi. Tuve casi un año y medio, así que no... igualmente no es la que yo conformé esa vuelta, pero ya lo tengo conformado. Sí, igualmente voy a ser respetuoso, no lo voy a decir porque no voy a tirar nombres ni nada para que después no sea. Porque ya te digo, el fútbol es así y el club también merece ese respeto de... Porque si por ahí no es, y bueno, se deciden por otro y pasan, el fútbol pasa eso. Respecto al plantel, mirá, con Carlos, Carlos era muy previsor. Ya hace rato que él venía pensando en eso y, por ejemplo, él te tiraba, bueno, hacete una lista, hacete Walter Aguilar, hacete otra y ahí veíamos qué coincidíamos o no. No, mentalmente yo tengo más o menos una lista, lo que pasa que, bueno, son todos temas que van con lo que acabo de decir recién. Siempre por arriba de todo Chacarita y esperar a que se haga oficial. Y si no será, bueno, será en otro momento. Bueno, no me tocará dirigir oficialmente a Chacarita nunca, pero estoy con todas las ganas. Estoy respaldado atrás por gente que si me toca, creo yo que va a ser para bien del club y, bueno, te vuelvo a reiterar lo mismo, que se haga oficial.